Bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente López Obrador y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie, si algo apareciera se tendría que procesar pero bueno, no existe ningún tipo de persecución política, el presidente ha dicho que le interesa más que las personas vayan a la cárcel que paguen y devuelvan a la ciudadanía lo que se roba. ¡Gracias!